Mi nombre es Eleodora Luciano Figuereo. Nací en las Matas de Farfán, donde viví hasta los 15 años. Cuando vine a vivir a la ciudad, me quedé donde una tía. Por dos o tres veranos trabajé en una tienda llamada Gente. Y ahora trabajo en Claro como supervisor de operaciones GELDES y también soy instructor de CCNA a través de Litla en los CTC. El CCNA, haberlo realizado, significa mucho para mí. Y si no hubiese sido por ese curso, no hubiese entrado a Claro a ese proyecto. Hace unos tres o cuatro años atrás, me llamaron para decirme que si yo quería ser instructora de CCNA, el mismo curso que yo hice. Mis contactos e interacción con los CTC sigue siendo un beneficio porque a través de los mismos pude hacer una maestría en Gerencia y Productividad en APEC. Una puerta más que me abre. Para lograr mi meta de finalizar el CCNA, tuve que hacer sacrificios. Dejar un trabajo que me podía pagar el doble. Tuve que quizá dejar salidas para quedarme estudiando. Yo no veía el momento. Yo estaba enfocada en lo que yo quería lograr. Valery llegó cuando yo tenía 22 años y estaba terminando la universidad. Valery es mi hija. Tiene seis años. Significa mucho para mí. Y estoy haciendo lo posible por, en este mundo moderno, criarla con valores. Le agradezco al CTC, como profesional y como persona, la oportunidad de haber hecho el CCNA. Cuando algo no me sale según lo planeado, todo pasa por una razón. Y si no es eso, es porque no me conviene y sigo luchando hasta que viene lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!